Me permito referir que en sesión de la Diputación Permanente celebrada el 30 de agosto del presente tuvimos a bien dictaminar un total de 191 cuentas públicas correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, donde se revisaron y analizaron los resultados de la fiscalización contenidos en los informes individuales de auditoría. Gracias por ver el video.